Sin lugar a dudas, uno de los sectores más afectados allí en lo que es La Plata o Gran La Plata tiene que ver con el barrio Los Hornos. Precisamente vamos a ver imágenes de lo que ocurrió en este comedor, en donde el agua entró en la parte de la cocina. Se podían observar los elementos allí flotando de este comedor que le da de comer a más de 60 personas por día. Solo en la madrugada cayeron en esa localidad más de 100 milímetros de lluvia. Y los últimos datos del total de la lluvia caída allí en la zona de La Plata es de 155 milímetros. Hace 68 años que no se registraba un volumen de agua en un solo día. Y nuestro cronista en la ciudad, Julián Baccarini, estuvo recorriendo justamente las zonas más afectadas. Estos fueron los testimonios y las imágenes de un día para el olvido para tantos vecinos. Estoy viviendo al lado, también soy en Dundó. Y es que no es que no quiero dejar, no tengo dónde ir. Yo tengo tres nenes y lo tuve que mandar con el papá porque acá no lo puedo tener y tengo el de 6 años que es asmático. El lunes recién le dieron el alta y te imaginas si se me llega a enfermar, me lo interno. Y otra cosa que esto al otro día, lo que es, lo que queda, lo que te deja... Por lo menos que nos hagan un asfalto, que se fijen acá atrás de la casa. Tenemos un arroyo. Ese arroyo se desllena y rebalsa para todas las casas. Y si eso no baja, no baja el agua adentro. Estamos en una situación horrible y así no podemos vivir. ¿Cómo estás? Y bien, acá tratando el agua, secar el piso, metró agua por la pieza, la cocina. Viste ahí, mirá, está lleno atrás. Ahora bajó un poco, pero la noche fue mucho peor, ¿no? Sí, anoche fue más peor, sí, los granizos, el viento, sí, eso fue más peor, sí. ¿Qué edad tiene tu chiquita? Ella tiene, es mi nieta, ¿eh? ¿Mi nieta? Tres años, cuatro años. ¿Y se van a quedar acá porque si sigue creciendo el arroyo, qué van a hacer? Sí, no, no sé. Algunas no podemos dejar la casa sola, porque viste que a veces te roban o algo y... Y sí, bueno, estamos manteniendo, viste, secamos, viste, un poco. ¿En algún momento empezaste a preparar las cosas por si se tenían que ir? No, pero me levanté, empecé a sacar agua y fui a comprar tarapos de piso, secador, porque... No, tengo miedo, pero hasta ahí, ahí, entró agua. ¿Te llegó a la altura de la rodilla? ¿Hasta qué altura te llegó? Hasta ahí, Esteban. Mirá, no te cuentes, yo me bajá acá y me llegaba. Y ahí me llegaba hasta, viste que me bajás y te llega hasta la rodilla. Milagros, contame un poco, vos vivís acá en el barrio, ¿a qué lado? Sí, allá, del otro lado vivo yo. Desde anoche, por lo que cuentan varios vecinos, desde anoche que están, digamos, con el agua que está llegando a sus casas. Sí, a mi mamá le entró todo, en las tres piezas, la cocina, a mí en la pieza. Ella tiene una piecita chiquita, perdió todo, todo perdió. Tienen los dos nenes, a ellos también. ¿Todo? Todos perdieron, todo. Todo, todo. ¿Han evacuado a alguno de tus vecinos? ¿Ustedes no se quieren ir de la casilla? Yo saqué a una señora de ahí de, creo que tiene como chiquitito la receta. La sacamos sentada en una madera, porque ya tenía los pies congelados y no podía ni moverse. ¿Qué sensación tenés ahora, después de todo esto, después de lo que viviste el 2 de abril, encontrarte acá con tus vecinos ayudándose entre ustedes? Con mucho miedo, volvemos a lo mismo, con mucho miedo. Con mucho miedo que nos vuelva a pasar lo mismo y que pierdamos lo poco que tengamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!